¡Perdió un vuelo! Estuvo a punto, Rafael, así de no llegar. Pero él hizo todos los esfuerzos para estar esta noche con todos ustedes, para hacerlos bailar, para hacerlos... Y mirar, un artista que comenzó a los 12 años. Y con el paso del tiempo, se sintió fuertemente atraído por la música, porque el señor de la noche se toma la quinta vergara, Rafael. Así es. Empezamos a sentir la energía. Continúa la fiesta en esta noche de cierre. Te esperamos hasta muy tarde. Aquí estás con nosotros, tú nomás. ¡Vamos! 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 Roca, Roca, Eiguez, Chile La quinta belgana Buenas noches a todos, un besito de abrazo Roca, dale con el toca, tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas y las alocas El día es rota, dale con el toca, tú eres mejor nota por nota Dale lo que las alborotas y las alocas Pasacrado simpónico, que se soltó claperos biónicos El mar que vendo con el correo histórico y trucos tácticos Voy a sacar un lente plástico, pa' barrer todos esos pueblos que se piensan a ser prácticos Ninguno va a guerrear, lo que hace que fronteal Conmigo no se busquen nada, son peca Ninguno va a guerrear, lo que hace que fronteal Chile con la mano arriba, son peca RONCA, RONCADO, RONCA, 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 RONCA Eliel que toca, ronca, dale con el toca Y ciérrale la boca, que se enfoca Dile que con el negro está en coca, cien mil batallas Y seguimos el victor Son dos millones Porque a veces Con el mismo disco Los dos maricos Mírense por un disco Que está sonando El rey de Puerto Rico Ninguno va a guerrear Lo que hacen es frontear Porque no se buscan na' Son peca Ninguno va a guerrear Lo que hacen es frontear Porque no se buscan na' Son peca y go Ronca 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 Recuerdense Que quiero ver como uno a uno caete Que me tiraran Ninguno me hizo caete Y ahora es que poco a poco Ellos verán porque es que en esta pendeja en el mundo Dicen que yo soy el rey Bote, se dejaron ver Bote, se dejaron ver Bote, se dejaron ver Así que aguanten Se les suelto el saico Papá de los paicos Yo con su nariz la camara lo que todos traigo Y tengo un par de puercos Penándome si caigo Pero se les caigo Cada vez que salgo Y le doy esos palcos Porque los este tiene Toma chupenene A los M&M Tu par de las cremitas que del internet retiene Como en la mano y en la boca se te Y me pregunta si eres Que razones tienes Comparen señores Mi calificaciones Yo mato de esos regas Todito como honores A diferencia el juega Hay socios inamables Como de tiro de canción Igual las municiones Pa' futuras misiones Yo no voy con presiones Con las conexiones Es mejor que reacciones Porque traigo los aviones Recuérdense Que quiero ver cuando uno cae Que me tiraran Ninguno me hizo caer Y ahora es que poco a poco yo verá Porque en esta pendeja en el mundo Dicen que yo soy el rey Bote Se dejaron ver Bote Se dejaron ver Bote Se dejaron ver Así que aguante Uno, dos, tres, cuatro Marchando Mi combo Fortuna El moroto Uno, dos, tres, cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando La plataforma El moroto Uno, dos, tres, cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi chula Sola Ella, ella, ella Que es pura candela Incienso y vela A los pies de escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela Que no le deja vela Bote bajo el pela Ella, ella, ella Que es pura candela Incienso y vela A los pies de escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela Que no le deja vela Bote bajo el pela Uno, dos, tres, cuatro Marchando Me canto Con el moroto Uno, dos, tres, cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi combo? Y uno, dos, tres, cuatro Marchando La plataforma El moroto Uno, dos, tres, cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi combo? Ella, ella, mi ropa Y flote la tropa Burbuja que se trúa Como chapa en el cobre Si se pone la bota La nota te flota Ay, por lo travesito Que está lista Y se asolta Y se toca a toa La puerta como boba Y su beso de muerte Que sabe a tocoa Ella, ella, anda como un combo Que dice que va a toa Eso lo vengo ahora Ahora, manche Uno, dos, tres, cuatro Marchando Mi combo Con el moroto Uno, dos, tres, cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi combo? Y uno, dos, tres, cuatro Marchando La plataforma El moroto Uno, dos, tres Cuatro Sante ¿Qué va pasando Mi combo? Si no me rompe Porque Vas a sentir el golpe Y no te enfoque Y no provoque O te dejo caer el bloque Eso si no me rompe Porque Vas a sentir el golpe Y no te enfoque Y no provoque O te dejo caer el bloque Marchando Uno, dos, tres Cuatro Marchando Y no me entubo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando Mi combo? Y uno, dos, tres, cuatro Marchando La gata Forma el alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando Mi combo? Salió el sol Salió el sol Salió el sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que causen ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggae Piden reto Mono arriba Mono arriba Mono arriba Mono arriba Mono arriba Mono arriba Esa la baila está sola Vamos grande Mueve la cola Nadie está aquí la abuela Monrona Nariz y miedo Rompe la consola Y la pistola Chambonea Ella lo vuelve loco Como se menea Bailando por la candela Se vuelve loca Cuando se acelera Y vela Y yo quiero saber Cómo es que baila la muleta Yo quiero saber Cómo es que baila la muleta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Sale el sol Salve el sol Cuervo bronceado Y sus amigas Volcaban la acción La canción Que causen ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggae Pide reggaetón Pide reggaetón De quién De dedo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Cuando bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que nos en ella y sus cuerpos a esa sensación Reggaeton Pide reggaeton ¡Mano arriba! 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 ¡Viva! ¡Chichi! ¡Lale! ¡Chichi! 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 El Rey King of Kings Chile fuerte aplauso Dillo Graud y Garroplatos King of Kings Do-do M-B-B ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale dos, dale! ¡Dale dos, dale! ¡Dale dos, dale, dale! ¡Dale que 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 que! Dale, dale, dale Pa' que se me va谷ín Activa los baños en manilla Y que se revale African con maquina Confridando una esquina Con borrón de pina Excelente asesina Y se ve ni seguila Se viste y se maquilla Otra continua chiquilla Te siento Hor avocado a ser mío Tiene donde te salvías Se jura en mi vía Cuidado si te tiré Si tu novio se activa Y activo la guerrilla Y si chile auspilla Dale, dale, dale Y dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pa' que se muevan la Yale. Pa' que ibamos a normal y ya que se repara, bóstele. Me dicen, mami, que esta noche tú te caeré. Venia casando el bóstele y lo puse al 20. Que hay una fila de charlas, dale pa' darte fuete Entonces tírate bien suelta como gavete Me dice mami que esta un ocho en to' está carete Y andan casando el botel y el mozalete Que hay una fila de charlas, dale pa' darte fuete Entonces tírate bien suelta como gavete Y yo soy su gato, ella es mi gato en seno Quiere buscar un rebuleo, quiere vivir que no le guste el blin-bineo Y cuando canto hasta abajo como un perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va versando un pie Dile que ando en Chile en el patrullo Y el que será más un lado menos yo Y dale 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 Pa' que se muevan las chales Aquí van los manoles, ya hay que se remale Me dice mami que esta un ocho en to' está carete Y andan casando el botel y el mozalete Y hay una fila de charlas, dale pa' darte fuete Esto se tírate bien suelta como gavete Son Luni, Luni, Llega y Noriega El B-B-B No hay pa' nadie pa' Desde hace tiempo Que no hay pa' nadie pa' Yo Tomar Chile mi nombre es William Omar Landro Rivera Hoy soy Tomar, gracias a ustedes Buenas noches El Zapatapatamba Buenas noches Chile Y saludo a todos los países que nos están viendo en la noche de hoy Desde la Quinta Vergara en Chile Un beso y un abrazo para todos Gracias a todos en la noche de hoy por estar aquí Gracias por esperarme Les puedo asegurar que Que el día ha sido todo una travesía Pero más vale el cariño de todos ustedes Se les agradece ¿Seguimos? Sí ¿Seguimos? Sí Sí Sí, sí, sí Díselo dos Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mi amor que eres Cuéntale Y dile que esta noche me viniste a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Cuéntale que soy mejor que eres Sí Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Que me viniste a ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que eres Cuéntale Dile que te traigo loca Cuéntale Que me viniste a ver Y que quizás fue la noche Te traiciono O el perfume de mi piel Que te cautivo Que ya no hay excusas Tu traición Que tú tuviste mil motivos De razón Ay, que quizás te oloró Y no fue muy alto O el día del fuego de la pasión Ya no vienes a mí Así que tú eros dos Y si es por mí No pidas perdón Tío Que da de ti El que lo perdones El que lo olvides No lo abandones Y como coñora No se confone Que la quinta Vergara Haga el coro Otra noche más Otra noche más Otra Otra noche más Que yo no te ode Aunque tú eras lo que eres Otra noche más Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche más Que yo te beso en el que eres Y tra 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 Perreando Tra 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 Perreando Tra 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 Perreando 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 Otra cosa, es el problema y también la rosa Dale, déjame si tu salida Es por el coche pa' verlo con día Ya no le diga más mentira Confésale que estoy aquí a la mía De ti, de mí, de mí, de ti Díselo dos De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Hay hablante de lo que hicimos hoy Cuéntale como nos sentimos Confésale que solo uno que yo te di No tengo los modos Hablale de lo que hicimos Cuéntale como nos sentimos Confésale que solo uno que yo te di No tengo los modos Y aquí no se melea Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo Chile, te amo, te amo, te amo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Que solo te hizo llorar Que solo te hizo llorar Que no te valorizo nunca Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta que embarazo A ti, pobre diablo No te oigo, Chile No te oigo, Chile La señorita conmigo viene Y se debe llorar Solo llorar Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, solr Y ra, 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 peleando, ra, 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 ra que no te valorizo nunca, y que no te amará que sólo te hizo llorar pero tú lo amas que no te valorizo cuanto al progreso te hechizo que sólo te utilizo y a ta de espalazón a mí pobre Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Chile, pobre diablo no hubiese sido una gran canción en esta noche Si no hubiese sido por todos ustedes Gracias por abrirle espacio a mi carrera, a mi música A quien soy por 10 años de consecutivo Un beso, un abrazo, los quiero Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra ¿Se saben quién es esa? ¿Sí? La cantamos juntos Ayer no la vi por ahí Tomando, queriendo morir Llorando, que le sube suave Ella, tan bella Que ahoga hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó de un rincón llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos llorando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera Una flor tan bella Y déjala sin castillo Una flor tan bella ¿Quién pagó del firmamento? Una linda estrella Y le pagó con sufrimiento Y hoy no brilla ella Nadie deja que muera Una flor tan bella Y déjala sin castillo Una flor tan bella Y que pagó del firmamento Una linda estrella Que le pagó con sufrimiento Y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer Ni qué le puedo hacer Ni qué le puedo hacer Fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer Ni qué le puedo hacer Ahora llora Si ahora llora sola Sola, solita Las penas de un amor Y sus ojos marchitan Si ahora llora sola Sola, solita Las penas de un amor Y sus ojos marchitan Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro ves? Ya no quiere querer Ni qué le puedo hacer Si ayer la vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo eso? Ella tan bella Que ahogó en sus sueños En esa mentella Vamos a recordar a mi amigo Tony Dice en la noche de hoy Fuerte abrazo para mi hermano Tony Dice ¿Se saben esta? ¿Sí? Hoy día recuerdo el día que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no podré olvidarte como hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que un día pensé Pero sin ti no tengo nada No sé qué hacer Aquí en la puntuación más alta de amor Sin ti no tengo nada Un reconocimiento, yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón grabado en sentimiento Con la nota más alta que se ha cansado Yo tengo mis sueños contigo Y todo lo que sea tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es vivido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo o nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado ¿De qué me vale? No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo o nada me quedas sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Dos mil diplomas y otros de nada me valer Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? No sé cómo hacer sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Yo vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado ¿De qué me vale? Yo sin ti vivo fracasado y loco Y para qué quiero un castillo Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si todo loco 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 Yo más o menos lo perdí ¿De qué me vale? Dos mil libros y otros de nada me valer Chile Y vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado De nada vale ya Yo sin ti doctorado Yo vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí a mi lado De nada vale ya Yo sin ti doctorado A los 38 años de edad tengo clara una cosa El sentimiento más puro se llama el amor Y el enemigo número uno del amor está acá arriba El amigo número uno y el aliado del amor está aquí Hay que comenzar a pensar aquí Y después reaccionar acá Comienza a sentir aquí primero Y después a elaborar tus pensamientos aquí El amor es el único sentimiento Que nunca te va a dejar solo Que viva el amor Chile Que viva el amor Vuelve el amor Vuelve el amor Se atreve a encantarla conmigo Vuelve, 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 el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento hoy enloquecerme y aunque te fuiste Tengo una vida por delante para encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve, 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 el dolor me mata Y hoy que te fuiste tengo una vida por delante para encontrarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Y aunque le entocibo todo lo que escuché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que aboré Dejaré que tus perros tú me me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante para encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Y vuelve que voy a morir Y vuelve, vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor Vuelve y ve que el dolor me mata Que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor Vuelve y explícame Vuelve que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un aviso Aviso del cual quiero salir por favor Ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve Por favor vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marché a ti y solo dijiste Adiós olvidando que Vuelve y yo también te amé Y yo también te amé Vuelve y explícame Que amo yo en Chile Llorándote Vuelve y fue Vuelve Vuelve y salió Vuelve y el dolor me mata Vuelve y es Ese Vuelve Vuelve y el dolor me mata Vuelve 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 Toda la energía de Don Omar Se ha hecho sentir esta noche aquí en la Quinta Vergara Hermano, pensamos que no llegaba ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hace pasar ese susto? Estaba toda la Quinta Vergara, todo Latinoamérica Expectante por ti Déjame conversarte una cosa más asustada estaba yo Yo les puedo asegurar que yo he pasado 24 horas sin parar Solamente pensando en Dios mío, permíteme llegar Dios mío, permíteme llegar Dios mío, permíteme llegar Y Dios mío te lo permitió He pasado de todo, pero de verdad, de verdad La estoy pasando de maravilla, gracias Chile Y cuéntame, yo sé que llegaste hace pocos minutos a Chile Que llegaste muy agotado Y este público te ha llenado de energía, ¿o no? Sí, señor Sí, señor Mi respeto para toda la Quinta Vergara Un beso y un abrazo Sigue siendo el señor de la noche Sigue siendo el señor de la noche Y el señor de la noche va a seguir cantando Porque la fiesta continúa Aquí en la Quinta Vergara Don Omar Eso Tu público Seguimos Seguimos Baita de noto es ROO DJ Apaga la luz Con el sol By You Dj No cambie la actitud Sigue sonando esa canción Que baila, él Baila, él Baila, tú Baila Baila Baita de noto es ROO DJ Apaga la luz Con el sol By You Dj No cambie la actitud Sigue sonando esa canción Que baila, él Baila, él Baila, él Siente lo espacial, lúdita, ponárate un facial, mami, no te amarras más, saca la perra espacial, no te quieras más, prepárate a volar sin estrés, que en la luna ya se puede caminar, relájate, otro chocacá, y si te da calor, la cosita, mojate, con lo que te molete de la ropa, quítate, agárrate de tu viva y la mezco, no vete, ya tengo que achar un pop, y un palo de rock, y pide la artiguela de fonaricón, en donde aguantará la sensación, dentro de tu pantalón, serás víctima de adicción, por culpa de reggaetón. El de los no BLUE, y然后 ganan uke, con el sonlo ayuda y que no cambia el lavスト, sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila ella, baila ella, baila tú, la bailo yo. El de los no BLUE, y entonces ganan uke, con el sonlo ayuda y que no cambia el lavスト, sigue sonando esa canción que baila ella, baila ella, baila ella, baila tú, la bailo yo. Verse the Flor se vuelve loca, brondo fonarí tocato, no dale la nota, te volveré a hacer, don. No te caes tu viaje a plática chiquita Todo me sacaste tu galánquica Táctica, vamos con tu cinturita Me viene loco como lo brinca tu mecánica Me voy a dar la voz y la química Que saca tu radia Tocale tanto a ver de tu vida súmica Voy a sacarle a tu repicio a la bolsa Me da me vuelve loco como lo brinca tu mecánica Me vuelve loco como lo brinca tu mecánica Me vuelve loco como lo brinca tu mecánica Tu mecánica me vuelve loco Me da me vuelve loco como lo brinca tu mecánica Me vuelve loco como lo brinca tu mecánica Tocale la nota y el de vosotá dale Se vuelve loco como lo brinca tu mecánica Tocale la nota y el de vosotá dale Tocale la nota Y el de vosotá dale Tocale la nota Tocale la nota Tic, tic, tic 1, 2 Digo Ahora sí Tic, tic ¡Lleyesa es ese sueño! Y hoy tu me despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Son fuente de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebé de un heredicil En sus portores Salgo la misa Tiene un brinco Y baila Por el tipo de la chispa Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot De esa táctica Me encontró la batería Asistémica Su modelo vino con cintura Plástica Con los movimientos De la mujer biónica Season fire Me encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trae volumen De la noche en la noche en la ofendía Su sistema sedutivo calentándose Mientras que hace frecuencia De asistiendose Su dolorido corporal De deportándose Robotica en la pista De luciéndose Salgo la misa De la vida Una anima virtual Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot De esa táctica Me encontró la batería Asistémica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos De la mujer biónica Tiene algo de robot De esa táctica Me encontró la batería Asistémica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos De la mujer biónica Uuuuuh Chequea como se menea Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo de vez Que estoy haciendo Una sacudida A mi salida La cima de un beso Un grito suicida Sufre y debe de ría Cautiva a mis sensores Pues hay quien la controle Cuando bailes el día Tiene dentro esa chisma Que quema resistores Y debe de un elixir Que enciende sus motores Salió la disco A bailar Una viva virtual Party people en Chile Chequea como se menea Se ve esa cinturita Que por la disco te caballa Revolta con sus amiguitas Revolta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Es una diosa que camina Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Lleva en su lengua medicina Lleva en su lengua medicina Éxtasis Que suministra al besarla Usa un perfume que hay noticia Y un polvo mágico que hechiza Fuma un cigarro que da risa Y una pastilla que le eriza Mírala Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Mírala Revolta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Mírala Es una máquina de sexo Y una de boca Ven y una de boca Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Que vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Es una máquina de sexo Que lo hace como loca Y yo quiero uno de esos Con sabor a chocolate Que deja loco en el proceso Mírala Cómo se juega con el pelo Anulista Invitándote a tu cama You really want some Chequea cómo coge el vuelo Y va subiéndose la espalda Usa un perfume que no quise Y un bromo maquino que hechiza Y un bromo maquino que hechiza Fuma un cigarro que da risa Y una pastilla que le eriza Mírala Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Que por la discoteca baila Revuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mírala Mírala Sexy Robótica Mírala Mírala Chile Mírala Mírala Sexy Robótica Sexy Robótica Mírala 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 Mentorro Mírala 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 Nena que bien te ves, tú modelando Nena que bien te ves, cuando caminas Nena que bien te ves, se ha chido bailando Nena que bien te ves, en vez de salir de la esquina Nena que bien te ves, cuando al pasando Nena que bien te ves, en vez de salir de la esquina Nena que bien te ves, vas provocando Nena que bien sexy, si modelas, nena de un color Si tocan el amor, nena que bien te ves Baila matándose en la valla, ropa y un domingo a playa Y por allá anda fronteando, ¿qué? Baila en su cuerpo de sirena, volviendo sol en la arena Con sus olas rocian los cielos, le borra fuego por la pena Cuando sexy se menea, diablo, nena que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Chila una bulla Nena que bien te ves, nena que bien te ves Seguimos Si están cansados, me avisan Porque ya a mí se me quitó el cansancio Seguimos Saludos a mi hermanito Plambe Marí se deja así por el cuello la besan Como le gusta ese trabajo a su media hermana Su media hermana, Juana, enloque la cabeza Juana baila, fuma, besa, le comprende Marihuana Marí se deja así por el cuello la besan Como le gusta ese trabajo a su media hermana Su media hermana, Juana, enloque la cabeza Juana baila, fuma, besa, le comprende Marihuana Marí su palita apretando en la soca por el flow Bailando en cara, besa y una besa dentro Vela como solita, masita se roba el show Mientras que el DJ le pone Comenzó la función Comenzó cacería Sin tu interacción Deja que el ritmo el DJ Que suba la presión Y pa' bajar la presión Darte dos que ha echado un flow Ella de candela, ma' pa' encima no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré Que su boca solicita Que ya me tiene loco loco Si arriba la caricia, abajo se toma solita Comió servicio que tengo por su palita Adicto de su peso Dame su cinturita Pa' ella soy su cura Ella es mi curita Tomamos fuego donde el cuerpo lo permita Le doy más duro pa' oscuro y se me excita Le doy más duro porque duro pa' me grita De zorro me la corro Si lo amerita Marí se deja si por el cuello la besa Como le gusta ese trago a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Aguana baila, fuma, besa, le comprende a Marihuana Marí se deja si por el cuello la besa Como le gusta ese trago a su media hermana Su media hermana Juana es lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa, le comprende a Marihuana Y dale Que el humor le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Juana salita busca su presa Y la seduce cuando entre Quiero besarle el cuello Mañana se le la volvieron a caer en su juego Juana se prende el fuego Cuando me le pego yo Y cuando la acaricio Quiero llevarla pa' casa Y hacer un triso Y de mi cuarto bien loco Un poco de whisky, una piki Una cena de krippi Y darte a toda la noche pa' que se levanta Y de mi papi porque dice soy su papi Yo quiero un randito de esto que ella va de grata Yo quiero ver su cuerpo Más a tonelos del guille Marí me arrebata Que ella es toda guille Pero no hay una historia Es una historia cuando la pillen Nadie a pistola le gusta que la marquille Quien es otra cosa Rosa busca en la ratilla Y bebe como a hierba Y al carete vive Marí se deja si por el cuello la besa Como le gusta se traba a su media hermana Su media hermana Juana lo que la cabeza Juana baila, puma, besa el lento, prende a marihuana Marí se deja si por el cuello la besa Como le gusta se traba a su media hermana Su media hermana Juana lo que la cabeza Juana baila, puma, besa el lento, prende a marihuana Y esta fue la presentación De Don Omar, el señor de la noche Aquí en la Quinta Vergara Viajó más de 24 horas La Quinta te esperó Hasta esta hora de la madrugada Yo sé que no has dormido nada Pero quisiste estar aquí Presente, la luchaste Tomaste vuelos, hiciste conexiones Tomaste un avión, aterrizaste acá Y estás presente Cariño del público No tengo otra contestación Eso es el cariño de la gente Así se manifiesta el cariño del público para Don Omar Denme la luz por favor Para que veas, para que veas la galería Para que veas la platea Para que escuches esta bulla Y a todo este público El público pide en esta noche de cierre De Piña 2016 Gaviota de plata para Don Omar Felicitación Todo el esfuerzo Que hiciste por estar acá Fue premiado por este maravilloso público Y también por toda Latinoamérica Sabemos que corriste con el aeropuerto Con tus maletas, con tu gente, con tu staff Tú estudiabas todo el rato Sí, una foto en Instagram Uy, espérenme, llegué a Chile Estoy arriba del avión Pero sé que valió la pena el esfuerzo Porque estás acá cantándole a este maravilloso público Esta noche, la noche de este gran festival Que cierra sus puertas Este es el señor de la noche Aquí está Don Omar Seguimos Sabemos que tienes más, ¿no? Hay más música Mucha más música Mucha Pero sabemos que te despides Definitivamente de la Quinta Vergara Definitivamente de Viña En el bloque Que vas a contar a continuación ¿No es cierto? Así es Así que Don Omar Se despide esta noche Cierra la casa Cierra Viña 2016 Escucha, escucha, escucha ¿Qué pasó? No ¿Qué pasa? Esa bulla ¿Qué dice esa bulla? Aquí hay cariño Aquí hay amor Aquí hay entrega Hay mucho empeño Por estar aquí en la Quinta Vergara Acompañándolo de ustedes Entonces Este, el festival de los festivales Cierra sus puertas Premiando al señor de la noche Con Gaviota de Oro Si vale la pena Gracias por esperarme Gracias por esperar todas las horas que esperaron Si vale la pena para mí Si vale la pena para mi equipo Si vale la pena para mi música Chile, gracias por tu amor Gracias por tu paz Gracias por tu gente Gracias por darle espacio a mi música Un beso y un abrazo La primera vez que vine Me trataron como un rey Y hoy me voy como el rey de la noche nuevamente Gracias Así es Acá está tu Gaviota de Oro Bien merecida Con el cariño de una Quinta Vergara Llena Rafael La Quinta Vergara está repleta Dicen que no se van Hasta que tú sigas cantando Más éxitos Despídete Con los éxitos que tienes planificados Cantar sobre este escenario Para decirle adiós a Viña 2016 Y a la Quinta Vergara Don Omar El escenario para la despedida es tuyo ¡Sí señor! Gracias de verdad Gracias de verdad Seguimos ¡Sí! ¡Ni nadie es adema! ¡Qué suelta, qué quema! ¡Ponte un traje de baño! ¡Vamos pa' la playa! Anoche el sol y me salió mi rueda Me la puse duro y la maté en la raya ¡Ni nadie es adema! ¡Qué suelta, qué quema! ¡Ponte un traje de baño! ¡Vamos pa' la playa! Hoy me corre sol y arena Y toma mi bien buena Wiki con cojones La música que suena Sabía poner en piscina Con la hija de la vecina Viviendo por el corrillo Y ponqueando en una esquina Un par de mi cocina Y mucha gasolina Volumen pa' la cocina Corribamos pencinta No fui Margareto que llamé la policía Aquí vamos, vamos a aprender En la calle está prendida Y ahora descendía Corriendo por la mía Modelando en la bella Con su copa prendida La moderna lucía Pa' agotarse en la vía Y como yo me he aprendido Esta noche es el mío De la tabaco poseía Temo y brujería El deseo, la controla En la noche y la avería Esa, esa baila sola Si el DJ la motiva Y como ya vea la coja Me la activa Y me salió mi truba Me la puse duro Y la maté en la raya Y nada de esa dema Que el sol está que quema Y por tu traje baño Vamos pa' la playa Anoche el sol Y me salió mi truba Me la puse duro Y la maté en la raya Y nada de esa dema Que el sol está que quema Y por tu traje baño Y vamos pa' la playa La noche está la cumplir No dejé ni una buena discola No dejé ni una buena discola No dejé ni una de misis Me la tengo pales Y la noche está pa' gripe Fumar gripe Mientras te la sumo Tú de nubo Darle un sipi Que ponga una napi De chincho y maldita Y una loca que ande Con la misma nota de randy La noche está pa' un feeling Yo te tené una buena discola No dejé ni 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 una buena discola Mi piel no te la sumo Tú de nubo Darle un sipi Que ponga una napi De chincho y maldita Y una loca que ande Con la misma nota de randy Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Oh, oh, oh Sencillo Hacia abajo soy yo Oh, oh, oh Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Me da el frío y una cera, la matrícula completa Porque no respeta, porque no repite Y señorita, búscate Llegaron a la fiesta, porque esta noche canta el negro Por eso la recuerdo Ay, amiga, veamos a tu pala, lo que de parte ya está buscando Yo solo quiero verte la pala, como te cantan en la perreante Yo solo quiero ver tu burri con la disco modelando Porque te ve burri, burri, como de ver Vé dame otro más Otro show baila sola Otro dembow del hierro en la consola Otro más DJ jode la dos y que se joda la vecina Si va más, pero si vangala Es potencia en una esquina Su sexismo, movimiento, pide gasolina Anda, fuga Villa de nena fina El palma de la música De vos su felicidad Gritando por encima Otro show de tequila, por la pila Por la pila, por la pila Esperando que el DJ se decida Por la pila, por la pila Acerta o barro sonho Oh 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 Yo soy William Omar Landrón Rivera Con 38 años y de Puerto Rico Sin necesidad de mentira Yo soy un mandolero Aunque digan que soy Aunque yo no te voy Que voy a llamar yo Por el lado que estoy Y yo soy rico y tumbado 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 A mí me importa poco Lo que usted quiera decir de William Porque este tipo y yo Somos sesión de la avenida Bandolero como el Mister Polintiquero Que se robó todo el dinero Lo postularon de nuevo Como si nada hubiese sido todo mal Me daban conspiración Ya ya debo estar Óyeme, yo no soy ejemplo Mi más respeto a tiempo Que su único delito Fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Tu asimilla mentira Oye, yo sé que el FBI Me tiene en la mira Y yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critica sin trabajo Me critica si soy vago Viajo en primera Me tratan de segunda Pero a su nena le encanta Como el negro zumba Yo soy su jugo De vuestra burla Y aunque digan que digan que soy Aunque digan que soy Ante donde voy Y con el negro zumba y con los ojos colorados, con vida activado, y con los levantados. Lo más bonito que un ser humano puede tener es el ser real. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que mucha gente no entiende mi realidad, yo quiero vivir y morir siendo tan real como soy todos los días. Porque el vivir siendo tan real como soy es lo que me ha dado la oportunidad de ganar el respeto de todos ustedes y el cariño de todos ustedes. Es decir, que desde hoy hasta el último día de mi vida les estaré agradecido a Chile, a la Quinta Belgara y al Festival de Viña por el resto de mis días. Un beso y un abrazo. ¡Gracias! 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 En una noche de fiesta, maravillosa, emocionados porque 15.000 corazones han vibrado al ritmo de uno de los padres del ritmo, Don Omar, junto a Carola y Rafael. Me la pasé de maravilla, me la pasé de maravilla, les agradezco, Chile se les quiere. Muchachos, de verdad me han hecho la noche, me han hecho el día. Como les dije, ha sido toda una travesía, pero llegar a Chile hoy fue una bendición. No, tú entregaste todo, tú hiciste la noche, tú eres el señor de la noche, ese título no te lo vamos a robar, el público sigue fascinándote porque disfrutó, porque los hiciste bailar y porque cerraste el gran festival de los festivales. Yo, más que honorado, más que honor, yo siento que Chile es un gran país que tiene mucho amor por mi música, que lleva más de 10 años dándole espacio a mi carrera y hoy fue precioso, hoy fue precioso, hoy después de todo esto que sucedió y después de todo lo que tuvo que pasar en el día, llegar aquí y recibir este cariño fue espectacular. Esta Quinta Vergara está infinitamente agradecida, Don Omar, por toda tu entrega, a pesar de que para ti llegar fue una gran aventura, estuvo todo desplegado arriba del escenario para que esto fuera una fiesta. Y ya hay un avión esperándote porque tú tienes que seguir con tu gira, seguir con tus presentaciones. Más aviones. Pero por favor, cómprenle un reloj, lo único que le vamos a ver es que vamos a ir perdiendo los aviones. Sí, sí, sí. Don Omar, pero hay una cosa importante, nosotros nos queremos quedarnos con un recuerdo tuyo, por favor, firma la cámara, déjanos un mensaje, lo que quieras para este público, para la Quinta Vergara que hoy te aclamó y que claramente dejas en claro que eres el señor de la noche y que toda la Quinta Vergara bailó y disfrutó con este espectáculo, que claramente es el mejor sierra de fiestas que podríamos tener. Definitivamente, con Don Omar, con ustedes, con todo este público maravilloso, empezamos ya a cerrar lo que ha sido esta gran versión número 57 del festival, de los festivales, hay que agradecerte a ti, Carola, a ti, Andrés, por el maravilloso trabajo que han hecho ya todo el equipo de producción de Televisión y de este gran festival, Rafael. Y al público que repletó noche a noche la Quinta Vergara, a los artistas representados en Don Omar y así se despide, Viña 2016. Así es, cerramos este, el festival de los festivales, esta noche, con todos ustedes, muchas gracias Chile, muchas gracias Latinoamérica, hasta el próximo año. Buenas noches. Esto ha sido la versión número 57 en Viña del Mar. Buenas noches a todos. 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 Todo puede ser mejor En Viña del Mar Ven a vivir Viña del Mar Nace una canción Ven y vive en la emoción Ven y vive en la emoción Es la música que cruza las fronteras Que abre fuerzas y derriba las barreras Es la inmensa multitud Amaneciendo En Viña del Mar Ven y vive en la emoción La de un corazón Es la fuerza de la luz 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 Es la fuerza de la luz